Yo decir adiós. ¡Hasta luego! Yo decir adiós. ¡Animal! ¡Yuhu! ¡Animal! ¿Y ahora dónde se escondió? ¿Dónde estás? ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Astá pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡No se olviden de mí! ¡Adiós! ¿Hacia dónde? ¡Tú llevar donde sea! ¡Entendido! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Yo ya me voy! ¡Adiós! ¡Yo ya me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Ahora es mi mala hora! ¡Adiós! ¡Di hasta luego! ¡Oh! ¡Di hasta luego! ¡Ahora es mi mala hora! ¡Di hasta luego! ¡Oh! ¡Di hasta luego! ¡Unen los puntos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡¿Qué?! ¡Uy! ¡Hasta luego! Les tengo un estupendo chiste Les va a encantar ¿Cómo se transportan las pulgas de Los Ángeles a Nueva York? ¿Se rinden? ¡Saltan a un camión! ¡Guaca, guaca, guaca! ¡Ay! ¡Hasta luego! ¡Marin, marin! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Caracoles! ¡Hasta pronto! ¡Espejito, espejito! ¡Dime por favor! ¿Quién es el ser más raro del rededor? ¡Basta pronto! ¡Adiós! Interrumpimos esta transmisión para un boletín muy importante Una niña con apariencia de loca de cara rosa y peluda Se ha visto deambular por toda la ciudad Apagando los aparatos de televisión ¡Hasta luego! ¡No, no, no lo hagas! ¡Adiós! ¡Animal! ¡Nos veremos la próxima vez! Hasta luego Yo pintar, yo pintar Hasta luego Hasta pronto Ay, René, no podremos saber si ese deseo se convierte en realidad hasta que seamos grandes ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber si tu deseo se convierte en realidad? Nunca lo sabremos Sí, eso nunca lo averiguaremos Oigan, yo creo que mi deseo tiene muchas posibilidades de convertirse en realidad ¿Ustedes qué creen? Hasta luego Eso es, quedó impecable Me debe cinco centavos por haber limpiado su televisor Yo ensuciado ¡Animal, no! ¡Adiós! Oye, Peggy ¿No te gustaría que estrecháramos más nuestra amistad? Digamos así de estrecha ¿Qué? ¡Adiós! 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 Hola Cuando salgo de mi habitación y actúo en forma normal, nadie me reconoce ¡Ah! Es por eso que siempre llevo conmigo mi tarjeta extraña express Así que no lo olvide, no salga sin ella ¡Adiós! 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 Personalmente jamás me imaginé que estos juguetes pudieran cambiar de una forma a otra ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Je, je, je, je! ¿Qué? ¿Te has creído, fenómeno? ¡Oh, Pelí! No, 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 no fue mi impresión ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡No, no! Eso no, Pelí ¡Nos veremos en la próxima carrera! ¡Adiós! Interrumpimos esta interrupción para transmitirles una importante interrupción Todas nuestras líneas telefónicas están ocupadas con llamadas de madres enfadadas Porque sus hijos han puesto cobertores sobre sus aparatos de televisión Una actitud bastante ridícula Todos sabemos que la televisión no tiene objetos sin una imagen ¡Eh! ¡Aquí se me acabó las luces! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Yo, locutor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! Bueno, tal vez no sea presidente de nuestra habitación Pero al menos mi fotografía está en una estampilla postal ¿Eh? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Animal! ¡A volar! ¡Ah! Oye, Gonzo, ¿qué estás haciendo, eh? He decidido plantar un árbol de despedida ¿Un qué? ¡Un árbol de despedida! Tenemos que tener uno si vamos a terminar el programa ¿Un árbol de despedida? ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ves, te lo dije! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los marcianos invaden la tierra! ¡Ja! ¡Lo sabía! ¡Los han invadido! ¡Mmm! La historia debe continuar en la siguiente página ¡Cielos! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Animals te he estado buscando por todas partes! ¿Qué haces? ¿Qué haces dentro de esta oreja? Tocar tambor de oído. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! ¡Sabía que lo encontraría! ¡Ese tesoro estaba justo en mi nariz! ¡Ah! 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 ¡Qué curioso! ¡Creo que hay demasiada agua aquí abajo! ¡Adiós! ¡Adiós! Espero que Nani esté disfrutando sus vacaciones como nosotros, ¿verdad, tía Fanny? ¡Así es, Peggy! ¿Alguna de ustedes ha visto últimamente a Animal? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te hagas gracioso, Animal! ¡Sácame de aquí! ¡Galleta! ¡No! ¡No, no quiero galleta! ¡Quiero que me saques de aquí! No es un encanto, amor. Nunca había visto un pajarito tan lindo. Hay que llevarlo a casa. ¡Ey! ¡Alto! ¡No! ¡No soy un pájaro! ¡Soy un fenómeno! ¡Cuando logres salir de aquí tendrás muchos problemas! ¡Adiós, Pajarito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Shh! ¡No digas nada, Animal! ¡Todos acaban de quedarse dormidos! ¡Volverás a despertarlos y dices algo! ¿Eh? ¿Qué? ¡No, no lo hagas! ¿Qué? ¡Adiós! Tiene que estar alguno por aquí en algún lado ¡Uy! Ya encontré uno Un trébol de cuatro hojas Seré el fenómeno con más suerte de todo el mundo ¡Hasta luego! Suertudo ¿Qué? ¿Pigui? ¡Oh, no! ¿No será el monstruo del muro otra vez? Qué bueno que Animal nos enseñó cómo hacer que Pigui regrese a su jaula ¡Oh, no! ¡No! ¡Pigui! ¡Pigui! ¡No! ¡No, no! ¡Decente! ¡Adiós! Animal, Animal ¿Qué? Animal, acabo de regresar del futuro Tienes que ver lo que Pigui va a hacerme la próxima semana Vamos, te mostraré Yo querer ver Ustedes también quieren verlo, ¿verdad? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Divertido! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Animal, arreglar! ¡No! 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 ¡Animal, arreglar! ¡No! 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 ¡No tan grande! ¡No! 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 ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, 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 guau! Ya es hora de dormir, Animal ¿Está bien? ¡Oh, oh! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ups! ¡Hasta luego! La estrella más reciente honra hoy a Hollywood con su presencia, la pequeña Peggy. ¡Bravo! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? Maquillaje. ¡Oh sí! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Animal! ¡Oh, oh! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, guau! ¡Vuelve acá, animal! ¡Cartero! ¡Para ti! ¡Ay, caracoles! ¡Por fin llegó! ¡Mi nuevo arco de cupido supersónico y de potencia! ¡Ay, con este arco supersónico y de potencia podré hacer que la linda Peggy se enamore de mí! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Oh, jo, jo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Alguien sabe cómo funciona esta cosa? ¡Ajá! ¡A ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Cupido! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, 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 guau! La cena está servida. ¡Ya, mira! ¡Ajá, mira! ¡Ajá, mira! ¡Ajá, mira! ¡Oh, ja, mira! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, guau, guau! Y ahora, la oda al guardarropa. Hasta hace un rato no sabía lo que en el guardarropa encontraría. Bienvenidos al canal prehistórico Hasta luego Y después de haber pronunciado mi discurso final en defensa de mi cliente Yo espero que ustedes, el jurado, me considerarán inocente Y pronunciarán el peredicto adecuado para este dulce, bueno Y querido fenómeno Yo, ¿cuál es el veredicto? Hasta luego ¿Qué, qué, qué? No, 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 no me hagan esto, por favor ¡Soy inocente! ¡Ay, no! Ay, no hay nada como el alba en una isla tan tranquila, tan silenciosa ¡Grande! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, guau! ¡Ay! ¡Por fin lo he obtenido! El secreto de la cajita es... ¡Salami! ¡Ay, guau, guau! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Oye, animal, ¿qué estás haciendo? ¡Hala de cañón! ¡No, animal, no, no! ¡Sácame de aquí, auxilio! ¡Deseo concedido! ¡Aaah! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ah! Justo lo que ordenó el fenómeno... ...buirín de mermelada de anchoas... ...y... ¿Y cómo es que se abre esto? ¡Ah! ¡Uy, sí! Debe ser a prueba de niños... ...a prueba de fenómenos... ...¿Qué? ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Gonzo! ¡Animal! ¡Hora de cenar! ¡Oh, oh! ¡Ay, un segundo, nani! ¡Iremos en un segundo! ¡Oye! ¡Animal, espera! ¡Yomi, yomi, cena! ¡No, animal! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Gonzo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya debería de haber llegado! ¿Qué pudo haberle pasado a mi nuevo ayudante? ¡Ayudante! ¡Ah, ah, ah, ay, ay, ay! ¡Aaaaaaah! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No les parece un gran disfraz! ¡Momia mía! ¡Momia mía! ¡Qué! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Yo soy el vaquero! ¿Qué? ¡Ay, linda vaquita! ¡Buena vaquita! ¡Ven con tu tío Gonzo! ¡Devuélveme mi traje! ¡Ya está! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No lo asesino! ¡Oh, guau, 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 guau! ¿Qué? ¡Pigui! ¡Oh, no! ¿No será el monstruo del muro otra vez? ¡Qué bueno que Animal nos enseñó cómo hacer que Pigui regrese a su jaula! ¡No, no, oye! ¡No, Pigui, Pigui! ¡No, no, no! ¡Detente! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! Apuesto a que creyeron que accidentalmente soltaría la cuerda. ¡La, la, 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 la! ¡Hasta luego! Esta vez no te saldrás con la tuya, Animal. A ver, adelante. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Tonto! ¡Pantano! ¡Tonto! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Adiós! ¿Qué? Oye, animal, ¿tú tomaste mi pollita, bebé? No. ¿Tú tomaste mi lámpara? No. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Hola? ¡Oh, sí! ¡Aquí está! Es para ti. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pesado! ¡Hasta! ¡Ah, sí, sí! ¡Ya sé! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿No? ¡No! ¡Hasta luego! ¡Hasta nunca! ¿Qué? ¡Hasta nunca! ¡Pero qué loco! ¡Qué chistoso es! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Animal! ¡Guau, guau, guau! ¿Animal, qué estás haciendo? Yo, hombre músculo. ¡Ay, animal! Creo que tus músculos están muy bien. ¡Ah, ah! ¡Animal, no! ¡Hasta luego! ¡Yo ya me voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí viene el superanimal! ¿Todo listo, René? Todo listo, Nani. Ya te empacé mi cepillo de dientes. Entonces, que te diviertas mucho. Gracias, Nani. Y en conductor, conduzca con cuidado. ¡Entendido! ¡Libre, taxi! ¡Libre, taxi! ¡Pero animal! ¡Animal! ¡No! ¿Y ahora con qué sueño continuaremos? Bueno, yo... ¡Golf! ¿Eh? ¡Hasta! ¡No, animal, no! ¡Encuéntrenla! ¡Animal! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Guau! ¡Wow, wow, wow! ¡Rompecabeza! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Vuelvan acá con eso! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, niños! ¡Ya basta! ¡Devuélvanme eso! ¡Y me hacen cosquillas! ¡Ay! 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 ¡Yo me voy de aquí! ¡Hasta luego! ¡Guau! 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 ¡Ay, animal! ¡Ey, capitán! ¿Eh? ¡Hasta luego! ¡Oigan, ese es mi barco! ¡Bien! ¡Por mí también! ¡Este! ¡Gruñona! ¿Gruñona? ¡Hasta luego! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Guau! ¡Pantalo con cocodrilos! ¡Pantalo con cocodrilos y... ¡Deja de mentir, Gonzo! ¡Y finalmente! ¡Pey se casa conmigo y vivimos felices para siempre! ¡Gonzo! ¡No es cierto! ¡Nada de eso va a pasar! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Entonces qué va a pasar? ¡Ah! 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 ¡Pantalla limpia! ¡Ay! ¡Oye, animal! ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡Porque me haces cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Detengan las prensas! ¡Paren el freno! ¡Cancelen el periódico y saquen al gato! ¡Alto y desistan! Lo que quiero decir es que... ...tengo una estupenda idea para una casa club. La llamaremos la casita de juguete de Gonsi Manci... Y tendrá toda clase de cosas raras, como muebles que hablan. ¿Muebles que hablan? No digas tonterías. Los muebles no hablan. ¿Por qué mejor no zapatos que hablan? Al menos tienen lengüetas. ¿Zapatos que hablan? Pero qué gran idea. Hasta luego. Adiós. Yo conozco esa voz. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Basta! ¡Basta, zapatitos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Caballito! ¡Alto! Sí, ¿ahora qué quieren, muchachos? ¡Vamos, díselo, animal! ¡Hasta luego! No hay problema. ¡Ay, ay, ay! No me vean así. Ellos dijeron hasta luego. Bien, televidentes. Creo que es todo por hoy en las noticias de Alcoba. Así que es hora de decir... ¡Corte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hasta luego! ¡Ay! Eso quería decirles. Este moped se acabó. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Oye, mira, Lujo! ¡Guau! Es el hombre araña. No, hombre araña. Animal araña. ¡Guau, guau! ¡Oye! Animal, ¿qué sucede? Yo no saber. ¡Ay! ¡Ay! Yo diría que tenemos un problema aquí. ¿Tú qué opinas, animal? ¡Hasta luego! ¡Animal, animal! ¿Qué? Animal, acabo de regresar del futuro. Tienes que ver lo que Peggy va a hacerme la próxima semana. Vamos, te mostraré. Yo querer ver. Ustedes también quieren verlo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! Eso es. Ajá. Con esto bajará un poco el ruido. King Kong no podría tocar esta cosa. ¿Qué? Me amo si todavía sopla. Hasta luego. Gracias. Animal, ¿qué hiciste con mi máquina de escribir? Aquí está. ¿Eh? Oh? No, no creo que... No, no... Oh, no. Oh, no. Oh, guau, 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 guau. ¿Qué dice ahí? Hasta pronto. Blah, 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 blah. Oh, guau. Oh, guau. This is it. My new supersonic jet-powered stupid bow. With this new laser-powered cupid arrow, I can make Peggy my valentine. Ooh, guau, 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 guau. Now, how do you make this thing work? Guau, guau. Guau, 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 guau. Stupid bow, bye bye. Guau, 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 guau. Hola, animal. Por favor, no vayas a... A la lengüeta. Ah. Ah. Hasta luego. Guau, 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 guau. This is a dangerous job, but I think I'm getting used to it. Don't go, musho. Wahhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhab... No��고, nos vemos en los posÑas. Ech 레cl.\ Y ahora, la desea a la cocita. Con una idea Nick nunca estará como FO sí. Just lo que le 결과 en la casa de tuplonada. PLACABY OPINIONER DE SUVACRIE EN UN referencia ú Diez fase ADVERSAS. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!